Vas, vas, vas a estudio ¡Pole, pole, lú lú! Vas, vas, vas a estudio ¡Como! Hey ¡Hey, hey! ¡Ay, buena domví Congress! Lo gana mayel póng開始 ¡Olé, poleh mabe? ¡Pole, poleh behineba, lú lú! Yeah Yáy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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